Conoce más sobre el COVID-19 Sanitización y plan de activación económica A cinco meses de la llegada del coronavirus a nuestro país, el gobierno de Tepatitlán siempre ha estado atento a las indicaciones de las Secretarías de Salud, de la Federación y del Estado para colaborar con todo lo posible y cuidar la salud pública de los habitantes de nuestro municipio. Tuvimos que actuar de inmediato y en cumplimiento a los decretos federales y estatales que han dictado el camino a seguir para prevenir contagios de coronavirus entre los tepatitlenses. Las medidas que se tomaron no fueron fáciles para nadie, ni para los ciudadanos, ni para los empresarios, mucho menos para el gobierno mismo. Tuvimos que sacrificar algo en áreas de contener los contagios. Como gobierno de Tepatitlán, a través del Comité de Contingencia, diversas dependencias municipales se dieron a la tarea de sanitizar oficinas y otros espacios públicos, actividad que a la fecha se realizan. Dimos cobertura total al municipio con la sanitización de plazas, parques y demás sitios que, si bien aún permanecen cerrados, tenemos la garantía que no serán puntos de riesgo. La pandemia también representa afectaciones a la economía familiar. Desde el gobierno de Jalisco, la participación de los trabajadores del municipio, la ayuda del DIF y de empresas locales, todos pusimos nuestro granito de arena para compartir alimentos con quien menos tienen. Además, también distribuimos kits de limpieza para que en casa se cuide la salud a través de la higiene. Tanto en despensas como en kits, entregamos más de 3.000 apoyos a quienes más lo necesitan y seguiremos entregando. En esta nueva realidad, debemos extremar los cuidados. Sigue vigente el aislamiento social, el uso de cubrebocas y el cierre de espacios públicos y de negocios donde pueda haber concentración masiva. Con la llegada de la fase cero, trabajamos con los comerciantes del municipio para la apertura gradual de sus locales, siempre y cuando cumplieran al 100% con los requisitos sanitarios. En el tema económico, fuimos pioneros en el Estado diseñando programas de apoyo para la gente, como los descuentos en el agua potable, las condonaciones en pagos de tianguis y mercados y también en los préstamos individuales a pequeñas empresas. Desde hace un par de meses, hemos trabajado con representantes de los tianguis del municipio, sector duramente afectado por el cierre de espacios. Juntos, propusimos alternativas para hacer una apertura segura. Como gobiernos, implementamos medidas sanitarias para vendedores y visitantes al núcleo de la feria y tenemos el compromiso de los tianguistas de que portarán cubrebocas, ofrecerán a sus clientes gel antibacterial, entre otras medidas de cuidado. A últimas fechas, los números en contagios se han incrementado. Es triste saber que hay ciudadanos que no suman a la causa de la salud pública. Lo que muchos estamos haciendo por la salud parece que no tendrá los resultados que esperamos por unos pocos que no atienden el llamado. Esto no es un juego, no son caprichos ni ocurrencias de los gobiernos. Es un tema de salud mundial. Por favor, no bajemos la guardia. Hazlo por ti, por tu familia, por tus amigos. Recuerda que para seguir con la activación económica necesitamos cuidarnos entre todos porque si lo hacemos bien, avanzamos. Si lo hacemos mal, retrocedemos.